Música Será la forma en que me mira y se gira de fila No puedo esquivarla con la forma en que ella siempre me mira Y se gira de fila Opacando el lugar Será la forma en que me mira y se gira de fila No puedo esquivarla con la forma en que ella siempre me mira Y se gira de fila Opacando el lugar Doble rondo, hielo un poco pomelo, móvelos Mami estoy cansado de este caos Voy cruzando sin mirar los lados La luna es la única que me ha escuchado Confesar sin censura que ha pasado Viva no espero ser tu sol Pero puedo hacer uso de los dedos en tu curva, cualpón Pero anda, llama a los bomberos y vayan drenando el mar No soy mujeriego, nena, solo soltero Me quito el sombrero ante tus gritos Modelos que distinto te opero a esos bobitos con celos Estamos llegando al quinto en un ratito, volvemos Tu golf no es un lobito, para mi es un cordero Contra el ropero o el colchón No pedo sin alcohol, apelo con condón Perdón, es que soy rapero, no un amor Pero cuando cierres los ojos, estate segura De que te quiero como no querías ser Será la forma en que me mira y se gira de fila No puedo esquivarla con la forma en que ella siempre me mira Se gira de fila Opacando el lugar Doble rondo, hielo, un poco pomelo, móvelos Mami estoy cansado de este caos Voy cruzando sin mirar los lados La envidia es la única que me ha escuchado Confesar sin censura que ha pasado Le bajé el sol, quería la luna No puedo ser mejor, no tengo más dudas Así que perdón si le jure amor alguna Que mi cama ignora, que mi corazón ayuna Otra vez se me fue la hora, fuck Ya son la una, las almas se alejan No hay destino que las una No hay moraleja, solo ruinas y una pluma Enterrada en tuna de mentiras No hay runas culpidas que me deje satisfecho En esta vida perruna Por eso no copero Dicen que estoy popero Ojalá fuese popero Rapero de sorteo Así ya no lo veo Enseñarse por dos repros Diciendo que son repros Cuando llega el trofeo Mientras tanto golpeo Ese culo en short negro Ya me dicen no creo Callando como vos Le digo que no soy bueno Que a ver si sigue en torneo Queriendo en mi terreno Cuando no tenga voz Será la forma en que me mira Y se gira Desfila No puedo esquivarla con la forma en que ella siempre me mira Y se gira Desfila Opagando el lugar Será la forma en que me mira Y se gira Desfila No puedo esquivarla con la forma en que ella siempre me mira Y se gira Desfila Opagando el lugar Gracias por ver el video.